Daniel Ortega acusó al gobierno de Costa Rica de albergar a supuestos terroristas nicaragüenses que conspiraron contra las elecciones municipales. Lo dice en referencia a opositores que llamaron a sus simpatizantes a no votar en los comicios por considerarlos ilegítimos. Se reúnen con los terroristas para alentarnos y darle financiamiento para que promuevan la violencia, que promuevan el terror. Costa Rica es una base que tienen ellos ahí. Pero defensores de derechos humanos han rechazado las acusaciones del líder sandinista por considerar que el gobierno de San José únicamente ha albergado a perseguidos políticos. Esto es una gran mentira. No sé qué hubiera pasado si Costa Rica no hubiera abierto sus puertas a muchos nicaragüenses que casi fueron, que si no hubieran llegado a Costa Rica hubieran sido asesinados. Ortega defendió la legitimidad de las elecciones edilicias y aseguró que no hubo actos de violencia. En días de elecciones, no hay agresiones, no hay pedrada, no hay garrotazo, no hay balazo, no hay herido, no corrió una gota de sangre. Sin embargo, colectivos de derechos humanos han documentado el arresto de 31 personas en el marco de las elecciones municipales. Daniel Ortega sembrando el terror en los nicaragüenses solo para que nadie se atreviera a hacer alguna acción de protesta el día de la farsa electoral. El oficialismo fue declarado ganador de todas las municipalidades en unas votaciones en las que no participó la oposición. Donaldo Hernández, Voce América.